de que su corazoncito así lo desee. Y además puede enviar saludos, comentarios, denuncias o tal vez una publicidad. Vamos con la información, mis queridos amigos, que tenemos para ustedes el día de hoy. Vea usted, vea usted el señor Víctor Arauz, homónimo. ¿Cómo se dice? Homólogo, no, homónimo. Cuando son iguales, cuando son iguales al actor, porque se suenan idénticos, pero se escriben distintos. Entonces, Víctor Arauz, no el actor, sino el misú, vuelve, mis queridos amigos, vuelve a sus labores dentro de la institución policial. Yo les cuento qué es lo que ha pasado acá. Escuchen esto. Volverá a la policía tras fallos judicial. El general de la policía fue cesado vía decreto ejecutivo en agosto de este año. El uniformado argumentó que no se respetó el debido proceso para su evaluación. Homónimo. Gracias. Yo dije homólogo, no, homónimo. Este pillo, el liga habla tontera. El día miércoles 8 de diciembre, una jueza aceptó la acción de protección interpuesta por Víctor Arauz, cesado de la policía, y ordenó su reintegro. Se hizo justicia, dijo el general. En agosto de este año, vía decreto 187, el presidente Guillermo Lazo lo cesó, entre ellos cuatro generales de policías, también ahí Víctor, supuestamente por no haber cumplido con los requisitos exigidos en el artículo 94 del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. Una vez cesado, Arauz presentó la acción de protección en contra de la comandante general de policía, Tanya Varela. En el fallo a favor de Arauz, la magistrada establece que fue vulnerado el debido proceso, la seguridad jurídica y el derecho del trabajo del oficial. Se hizo justicia. La justicia constitucional reconoció que la reunión para calificar aspectos generales no se realizó. se reconoció que se indujo al error a la presidencia de la República, publicó Arauz en su cuenta de Twitter. Es decir, bueno, en esta pugna y en este problema entre Arauz y la señora Varela, al parecer, estamos solamente hablando, no me gusta, no me gusta, o sea, a ver. Sí, hay un problema ahí entre esos dos, que no me gustaría entrar, si es que esto tiene que ver con asuntos personales, pero definitivamente se sintió afectado y el señor Arauz sintió que fue una manipulación direccionada hacia su figura. Es decir, aquí había un asunto ilegal, una arremetida contra él, lo consideró así, procedió a la demanda y hoy los jueces le dan la razón. Y aquí, perdóneme, señor presidente de la República, mientras hablo, mi querida producción, póngame el tuit del señor Víctor Arauz, y aquí vale la pena, señor presidente de la República, yo sé que a usted no le gustan los bigotes, por eso ya se abrió de su amistad con Jaime Nebot, pero ponga las barbas en remojo, porque ¿cómo es posible que el señor le diga que indujeron o se indujo al error? Es decir, se cesen funciones, claro, Guillermo puede decir, es que yo no sabía, es que lo que me diga Tanya, es que Tanya ahorita es la dura, entonces, si Tanya lo dice, Tanya será. Pero, vamos, yo creo que no sé qué grado de confianza, o no sé qué grado de amistad, o no sé qué grado de confiabilidad pueda tener uno de estos aspectos. Cuidado, no mal le digo yo. Se hizo justicia, dice Víctor Arauz, reconoció que no hubo reunión para calificar aspectos generales, se reconoció que se indujo al error a la presidencia de la República, obviamente con este fallo, libran de cualquier responsabilidad a la presidencia, la presidencia de la República pasa como una mera oficina de firmado de oficios, me parece de mal gusto que se considere así, pero, ahí está, pobrecita la presidencia, aunque yo sí le voy a dar en este caso, y sí voy a reconocer que puede haber sido inducido, pero no tanto como, a menos que existan cosas oscuras, así que ya, barálo ese man, barálo. Pero el otro dijo, no, señores, yo no me voy a dejar, puede que exista, de hecho existió una mala intención, hay una mala fe, hay una mala acción, que obviamente se tapa con el tema de, se indujo al error, ¿no? Son términos bonitos, como lo que hablábamos con Guarderas, que va a ser en Quito. En Quito, Guarderas va a votar a la gente, pero él te dice, no, loco, tranquilo, no te voy a votar, te voy a comprar, te voy a comprar la renuncia. No, los va a renunciar, así como pasa en la presidencería que los mandan a suicidar, acá los van a mandar a renunciar. Y acá se dice, se indujo al error, pero una muy mala intención tiene que haber escondido este tipo de calificaciones. Pugnas, peleas internas, celos. Vean, mis queridos amigos, cuántas cosas que ocurren dentro de las filas policiales que lamentablemente empañan esta institución, que generalmente siempre saca buena calificación. La policía, las Fuerzas Armadas, a pesar de que tienen historias e historias, jamás generalizando, pero tampoco desconociendo, que hay muchas manzanas podridas dentro de la institución policial. Yo siempre digo, el respeto a las autoridades tiene que existir, pero asimismo el respeto a nuestro país y el respeto se lo hace haciendo un mea culpa y reaccionando a los elementos tóxicos que existen en la policía. Vea el caso del que fue acribillado acá, aquí en las dos cuadras de mi casa. Se investiga que esté involucrado en el narcotráfico. Y no nos vamos a sorprender. No voy a decir, ¡qué bestia! ¡Increíble! Como así. No, no. ¿Saben por qué? Porque la historia del policía involucrado en el narcotráfico es solamente uno de muchos. Entonces, de que tiene que haber una limpieza total, tiene que hacerse. Y no solamente en temas que estén involucrados en el narcotráfico, sino también en conflicto de intereses. Porque no puede haber abuso de poder, y por ese abuso de poder, pretender sacar al que te dé la gana. Por eso son los conflictos y por eso son este tipo de diligencias que tienen fallos, a favor o en contra. En este caso, el fallo le regresa su lugar de trabajo al señor, iba a decir Andrés Arauz. Víctor Arauz, homónimo del actor Víctor de la Michi. No, con mucho respeto. Imagínense ustedes en una sesión de la policía. A continuación, Víctor Arauz, la Michi. No, no, no. Muy bien, ahí está el caso del señor, mis queridos amigos. ¡Suscríbete al canal!